Leon Trotsky nació el 7 de noviembre de 1879 en Shannokap, una pequeña aldea en Ucrania, en aquel momento pertenecía al imperio ruso. Trotsky se convirtió en una figura destacada durante la revolución rusa en 1905. Durante este periodo lideró el Soviet de San Petersburgo y desempeñó un papel fundamental en la creación del ejército rojo, que sería crucial en los eventos revolucionarios posteriores. Sin embargo, fue durante la revolución de octubre de 1917 que Trotsky alcanzó su mayor prominencia. Como miembro del partido bolchevique y estrecho colaborador con Lenin, desempeñó un papel crucial en la organización y ejecución del levantamiento armado que llevó al derrocamiento del gobierno provisional y al establecimiento del poder soviético. Trotsky ocupó varios cargos importantes en el gobierno revolucionario, incluyendo el de comisario de asuntos exteriores. Trotsky fue uno de los principales arquitectos de la política exterior soviética y jugó un papel clave en las negociaciones para poner fin a la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la rivalidad y las diferencias ideológicas entre Trotsky y Stalin se hicieron cada vez más evidentes. Después de la muerte de Lenin, en 1924, Stalin emergió como líder del Partido Comunista y Trotsky fue gradualmente marginado y exiliado. Trotsky vivió en diferentes países, incluyendo Turquía, Francia, Noruega, antes de finalmente ser desterrado a México en 1937. Allí continuó su lucha política y escribió extensamente sobre teoría marxista y la situación internacional. Sin embargo, el 21 de agosto de 1940, Trotsky fue asesinado por Ramón Mercader, un agente stalinista. Este trágico evento puso fin a la vida de uno de los líderes revolucionarios más influyentes del siglo XX. A pesar de su controvertida figura y las diferentes interpretaciones sobre su legado, Trotsky sigue siendo un personaje importante en la historia del movimiento comunista. La revolución rusa, sus ideas políticas y teóricas siguen siendo objeto de debate y estudio en la actualidad.